Gastón Ven Gastón Ven Ven Gastón Ven Es pendejísimo No lo puedo creer Tiene retraso Tiene regresiones mentales Está bien Revive tiempos del pasado Ven Si claro Ven No te vamos a abrir Ya metes No mamá Es que ¿Qué haces? O sea No, no, no Pero qué bruto quedó el film No menos Estás bien menso No puedo creerlo Gastón Hay que encerrarte adentro Para que le haga para afuera El perro está deprimido Porque él cree que me echó Me deja de grabar ¿Cómo crees? Es que